La bola de Arias Vinda jugando ya con Peralta, se postea Diego ante la marca de Féder Ponce. Facundo Arias Vinda, jugada con Jara, aquí está pidiendo Arias Vinda bien abierto, no le entregan la bola, ahí se postea el número 6 por tablero. Peralta, la marca Celestino Cupoluti, Arias Vinda, nuevamente Peralta, Amaga se postea, se levanta, doble de salta. Peralta, Diego busca enfrentar el aro, Peralta, buena finta, olazo de Peralta. Cuenca, sabe Peralta, lo presiona, excepción de Peralta, juega el 1-1 con Diego, retiene ventaja, Peralta, gira, Diego, Peralta, excelente. Se defensa y bueno, lo ha pagado caro en tres oportunidades. Arias Vinda lo va sacando para el loro Peralta, ahí está Diego, el ex Tucumán Basket, o estudiantes de Tucumán para decir, viene muy bien, se plantó doble. Peralta, lo puede penetrar, va para un lado, para el otro, buscando el espacio, ahora sí lo consigue y adentro, doble para salta. Se olvida la pelota, la roba, salta, Aerolíneas Peralta, anuncia su vuelo, pase a la canasta, doble de salta. Interno, con Núñez se levanta, la tapa, de Facundo, Arias Vinda, Girón que corre la cancha, tres atacan, uno defiende, ese balón muy bien, hacia atrás. Dos metros seis, el más alto de la cancha, prueba para tres, no logran sextar, recobra el número ocho, y por tablero no. Ahora con la bola, jugando con Arias Vinda, Peralta que la pide en el poste bajo, ante la marca, que fue el Ponce, va Diego, Peralta, no puede girar ahora. ¡Ay! ¡Qué bonito, no es eso! ¡Lo dejó pagando! ¡Bien, bien, le hará jugado! Pon el balón, Linares, penetra, se la zona de la pintura, abre para Peralta, Peralta con la bandeja, ese señor, otro ofensivo a Peralta, se postea. ¡Bajo, con su tiro! ¡Peralta lo lleva para abajo! ¡Gida, Diego! ¡Peralta, doble! A su equipo, la pelota para Arias Vinda en el poste bajo, reverso para González, dos pasos, descarga y ataca Peralta, cinco para el tiro, Diego se levanta para dos y el doble. Linares, Linares, se postea, Peralta, Linares, rompe Linares, abierto Peralta, no se animó a su tiro, ahora sí se levanta para dos. Nuevamente el balón con Agus y el cara, ocho, siete, posteado Peralta, exprime la naranja, Diego Peralta. El Lobito Fernández, de gran trayectoria en Liga Nacional. Peralta, Peralta, con el lanzamiento largo, el dos guayo, casi pierde la pelota. Germano, cinco, cuatro en la posesión, lanzamiento. Para Franco Borsellino, que suma seis, tiene dos de cinco el tripe. Peralta, que se levanta. Todo y Gallín, no lo puede frenar González, dos puntos para Libertad, suma y llega cuatro, dos. Peralta, lo va a enfrentar a Rucic, se levanta el tirito. Rucicar, allí está entonces el lanzamiento para dos. Son altas, todo influye en el físico del deportista. Entonces, bueno, no es lo recomendable, jugar de un día para el otro, pero como decís, las cuestiones económicas a veces obligan a estas cosas. Un poquito más para Montmartre, que tira la diferencia, es de once ahora a favor del Cuervo. Gran combinación entre los tres jugadores de Montmartre, cuando responde con un triple ahora... En la instancia anterior, un pase preciso, debojó solo San Paulice para que pudiera lanzar. Chas, chas, chas. Agustín, a la esquina, para Linares, extra, y Peralta. Prácticamente la diferencia, en el cuarto anterior. Y la bola es de Jara, eje de cancha, el pick, que venía por parte de Germano, Peralta. Pero ya lo vemos nuevamente en campo de juego. La bola viene para Peralta, Diego, contra Fader Ponce. El giro para un lado, para el otro, excelente. Jara se levanta. El estadio Dermi, corre la cancha, el Ali, uno, sale. Y ahora, otra vez a correr la cancha, salta, va Peralta, abierto, área brinda, va de... Jepo, Azores, Lugli, Andrés, y otra pérdida. Silva, Cravero, Tobias, Cravero. Núñez, se muestra para recibir. Montemagio. De la línea, bien por Peralta, buena efectividad, termina empatando el juego hasta el momento. Montemagio, Montemagio, en la cortina vive, sigue Montemagio, solito, Coppuluti. Abierto, Lugli, 10 segundos en la posesión. Juan Pablo, Lugli para tres, que no. Quedan desemparejados, ese balón para Lugli. Lugli con Montani, abierto, Lugli va de tres, que no. En el eje de la cancha, Cago, mismatch, juega, el pase para su compañero. Con poco tiempo Méndez Alonso, con un tiro de tres a Alonso, se va afuera, sale Salta.